hola gente estamos acá en una nueva vídeo reacción vamos a estar reaccionando para para al solitario al nuevo tema lo sacó hace unas horas vamos a ver qué tal me da mucha intriga este tema a ver si va a ser como el otro o sea si va a ser más suave y en el estilo de voz creo pero no sé en letra me puedo esperar de todo y bueno vamos a ver qué onda espero que lo apoyen con un like que se suscriban dale que estamos apoyados 10k todos tienen que suscribirse y vamos a ir comentando este tema vamos a ver qué onda con solitario así mejor estoy tomando café ahí me pronto pero esta imagen es nada que ver a las otras amigo o sea está cambiando totalmente ahora sonra va a ser más reflexivo porque amigo no sé la otra la más satánica ahora guau guau vaya que onda diéselo Hace tanto que no escribo nada bueno Pero al menos me he parado de pensar Sé que la vida es un juego al que jugué como un idiota Por seguir sus reglas determinadas por el azar Ahora solo quiero reír, me cansé de llorar Me cansé de sufrir, me cansé de esperar Me cansé de mí y de mi soledad Lo que nunca perseguí nunca iba a llegar Un solitario mejorado La evolución de solitario es esto, amigo Dios mío Pensé que estaba En 1.5 como en el video pasado En la velocidad, porque empezó a tener un doble tiempo Y me sorprendió Dije, ok, tardarás rápido Pero no, amigo, me está encantando Y es así La vida te maltrata pero tú decides Si te mata o te recuerda por qué vives Porque la última palabra la tiene la muerte Pero la antepenúltima es tuya por suerte No permitas un pasado indiferente Y menos cuando limita tu presente Fui la oposición Amigo, estás siendo re positivo No permita su... O sea, no, pero paso indiferente ¡Guau, amigo! No, estoy sorprendido Paso que indiferente O sea, más por cómo era él antes Y ahora lo que es Estoy re feliz que solitario Haya cambiado Pero para bien, o sea Ya tenías temazos, doble de arte Pero digo No sé si es un personaje o no Pero si no es un personaje Que haya cambiado su estado emocional Por una mejor Y que lo hagan Sentir mejores cosas Y menos cuando limita tu presente Fui la oposición de la percepción corriente Y ahora si la clara prueba de lo puta que es la mente Mi filosofía me guía y no lo olvido Tengo claro que sin ella nunca lo había conseguido Fue un proceso que en su día o día Tanto como ya el miro Y en parte gracias al arte puedo decir que aún respiro Amigo, el solitario está mucho mejor Me está gustando demasiado Todo lo que escribo es de mí para conmigo Aunque quizás ahora sea hora de cambiar lo que digo Escribí cientos de himnos como un mero testigo Pero ahora puedo enseñar como escapar del castigo ¡Eso mismo! ¡Eso mismo, solitario! Amigo, esa frase fue Épica Por él, amigo Escribí cientos de himnos como un mero testigo Pero ahora puedo enseñar como escapar del castigo Y por eso sigo Y aunque el mar está helado Sigo en mi tronquito remando con las manos Cuando miro atrás no me creo lo que veo Cada vez más lejos de mi traje de reo Apenas pasaron meses desde que partí Tuve que salir de mí para llegar hasta aquí Apenas pasaron meses desde que nací Y vivir duele pero no es como morir Dios mío, solitario Mirá que me encantaban los temas Así satánicos de él Porque él reflejaba Lo hacía reflejar muchas cosas en mi vida Pero Que ahora saque estos temas así, amigo Lo admiro demasiado, amigo Lo admiro por poder Ser Lo que él quiere Sin importar lo que le diga a la gente En todo momento Y salir de esos sentimientos Wow Una admiración tremenda Me encanta la forma que ahora está siendo más literal Creo que está siendo más sincero consigo mismo En esta letra En una forma no tan metafórica como otros temas Me encanta Me encanta que lo pueda expresar de una manera más clara Para definirse a él mismo Y también mencionar que tal vez no se ha curado del todo Pero ya está mejorando Y está progresando Lo contrario, miento Y no voy a hacer lo que nunca he hecho Nunca es tarde para cambiar La única verdad impresa A esa frase se le dice solitario 7% cierto Y no voy a hacer lo que nunca he hecho Nunca es tarde para cambiar La única verdad impresa en un azucarillo Aunque siempre es pronto para abandonar Y dejar atrás aquello que un día pudiste haber sido Y no voy a arrepentirme más de cosas que no hice Por el miedo de no hacerlas Ahora voy a vestirme utilizando los errores Que nunca tuve cojones de cometer como prenda Ya estuve en el filo del precipicio Sé que todo sacrificio requiere ofrenda Tuve que ceder Wow, amigo Si usted puede sentir la admiración que estoy sintiendo por este tipo En serio No sé si cada uno va a sentir lo mismo escuchar solitario Lo sé, pero Estoy sintiendo una admiración demasiado O sea, como Wow, amigo No sé si cada uno va a sentir lo mismo Para poder comprender que existe otra senda Y ahora quién me para Si esta adversidad que me dispara Supiese que desde que dije basta Malgasta balas Que pude construir mis propias alas Y diles a los que querían enterrarme Que guarden su pala Que la vida es un instante y soy consciente Mucho más que lo que la mayoría de la gente Y evidentemente También sé que serpientes Hay que tener cuidado y mantenerse en guardia siempre Más de mil tipos de miedo en mi mente Como dije en aquella obra del oso de la muerte Pero más de un millón de motivos para ser fuerte Yo hoy demostro que estoy vivo y que derribo mi suerte Que mi vida es mía Y la quiero con su noche y con su día Con su goce y su agonía Cuando ladra y cuando fía Aunque llore y aunque ría Aunque su luz me sorprenda Me prenda su tiranía Con su... Eso lo voy a escuchar de vuelta ¡Qué locura! ...en mi mente Como dije en aquella obra del oso de la muerte Pero más de un millón de motivos para ser fuerte Yo hoy demostro que estoy vivo y que derribo mi suerte Que mi vida es mía Y la quiero con su noche y con su día Con su goce y su agonía Cuando ladra y cuando fía Aunque llore y aunque ría Aunque su luz me sorprenda me prenda su tiranía aunque muera en sus brazos sin más abrazo que el calor que me concede el arte en cada trazo mientras la dicha me muestra un leve retazo ya puede la injusticia condenarme con su mazo que me opongo su suplicio vitalicio que increíble ya que un día volaré tan alto que estos problemas grandes como edificios serán bajo mi visión planos como el asfalto wow no sé a mí muy claro fan de este logo pero fan de una manera que siento de verdad una admiración brutal por el cambio de las palabras por las reflexiones que ahora está dando por la ayuda que puede ayudar que puede dar a la gente con estas palabras realmente me impresiona porque nunca había pensado nunca habría pensado que solitario podría hacer hacer otro tipo de música o sea no de música sino de lírica más suave sino que iba a estar encerrado por ese sentimiento para siempre y no voy a mentir pensaba que se iba a quedar para siempre así y que iba a ser yo que sé él ya pero me alegra demasiado que después de tantos años con ese sentimiento se pueda ver que pudo expresarse y que pudo sacar todo lo malo o sea no todo igual él le dijo en una parte que más o menos hay cosas que quedan pero eso para todo claro pero amigo ya no sentir piensa que esos temas de solitario realmente eran locos eran una locura lo que decía o sea vos lo escuchabas o lo escuchabas sí, sí este está en mente este es un loco pero un loco cuerdo pero da eso para el mundo ¿no? y decir que ahora no sé me da una sensación de alegría pero a la vez como de admiración y bueno gente creo que solitario logra eso ¿no? en estos temas así me re impresiona espero que a ustedes también les sirva de algo esto o sea de solitario así que ustedes también pueden cambiar digo por esas personas así que se camuflaron esos tiempos con la música de solitario yo también lo hice por un tiempo ahí que escuchaba solitario cuando lo empecé a conocer me encerraba mucho en esos temas pero ahora con estos temas así es como solitario está diciendo si yo pude usted también lucha eso es lo que me hizo sentir a mí en este tema y bueno gente espero que hayan disfrutado realmente por último le dejo mi tema en la descripción si querés pasar a escuchar algo de mi música recuerda si estás acá es porque el rap nos unió yeah